¡Oh no! ¡Ya me he encontrado! ¡Oh no! ¡Ya me he encontrado el amigo! ¡Rayos, rayos! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos de acá, vamos de acá! Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos regreso en este juguito llamado Edsan With, así es. Y vamos con el segundo gameplay para ver si en esta ocasión ya podemos escapar. Entonces hay que buscar todos los cuadernos que están, en total son 10 en la escuela. A ver, hay que revisar lo que son las bancas que están en los pasillos y también cada salón minuciosamente para que no se nos vaya a escapar. A ver, vamos a revisar por aquí. Ok, no hay nada. Vamos a revisar en el otro salón. Tampoco. ¡Ah! Y también hay que buscar las llaves, ¿va? Las llaves para poder, este, entrar en los pasillos. Bueno, vamos a ver de este lado. Por acá está el pasillo C, que está cerrado y... Vamos a ver por acá si encontramos algo. No hay nada. Tampoco. No, pues no se ven aquí ni libretas ni... Ni llaves. Ok. ¡Uy! Ya me sale el enemigo. Aquí está. No voy. Voy corriendo. Voy corriendo. Voy, voy. De acá. Ah, tengo que perderlo. Tengo que perderlo. Voy a tener que ir más... ¿A dónde? Oh, rayos. Ya me está aventando cosas. Me voy por aquí, por aquí. Vale. Ah, ya no sé si... Oh, no. Ya me perdí. Ya no sé por dónde ir. Ok, ahí está, ahí está. Se quedó parado. Creo que no me ve. Ahí viene, ahí viene. Ok, no me ve como traigo la luz apagada. Ah, ya me vio. Ah, eso. Sí me ve de cerca, eh. Ah, eso. Tengo que estar corriendo. Ok. Ah, miren, tengo un botiquín. Pensé que ya me había capturado completamente. Ok. Te voy a revivir. Revivo, revivo. Y ahorita que se vaya. Listo, ya. Vámonos, vámonos. Ok. Vale, amigos. Voy a rezar porque quiero explorar bien la escuela en orden. Entonces estábamos por aquí. Iba a revisar los pasillos de acá del fondo. Bueno, más bien son los baños. Los baños están de este lado. Por acá debe haber una llave o una libreta. Vamos a ver. Ok, aquí no hay nada. Nada, tampoco. Vamos a revisar el segundo baño. Por acá, rapidito. Ah, miren. Libreta. Bien, entonces tengo primera libreta. Pero también necesito las llaves. Vamos a ver por acá. Y no, no hay llaves. Bueno, ya tenemos la primera libreta. Por acá necesito las llaves para pasar al pasillo. Entonces tenemos que revisar los demás salones, eh. Aquí ya entramos. Uy, por aquí escucha al enemigo. Por aquí anda. Vale, acá está el pasillo donde entramos. ¿Dónde salimos? El pasillo hay que revisar los demás. Salones. No hay nada. Y nada por aquí, no. No hay nada, ok. Vamos a ver acá enfrente. Ah, mira, acá está otro. Mietos. Segundo, ¿cuál es? No, número dos. Pero necesito una llavecita. Vamos a ver por acá si encontramos. Ok, viene el enemigo. Está por acá. Ahí viene, viene. Ok, no, bebé, no, bebé. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Vale, aquí no hay nada. Miren. Botequín. Y acá, mira, acá está llave y vientos. Para el pasillo, ah, muy bien. Es para este pasillo. Listo, ya pasamos. Vale, ya tengo botequín. Tengo que revisar también acá las bancas. Porque también acá hay este. Cuadernos. No hay nada. Vamos a revisar el otro pasillo. Ahí tenemos los baños. Y no. No hay nada. Ok, no vamos. Acá están las escaleras, pero necesitamos llave para abrir. Y aquí nada más está el locker. Ok, llegamos. Ok, más pasillos. Aquí hay más salones. Vamos a ver por acá. Nada, nada. Llave. Tampoco. No hay. Vamos a ver en la siguiente. Siguiente salón. Tampoco no se ve. No hay nada. Miren, otro. Cuadernos, vientos. Ya encontré otro. Ocho, siete. Oh, viene, amigo. Viene para acá. No, no escucha. Está lejos. Muy bien, ya regresamos esto. Oh, viene, viene, viene para acá. Viene de frente. Voy a tener que regresarme. Y esperar a que se vaya. Viene, viene para acá, viene para acá. Oh, rayos. Aquí se apriete. Oh, ya se metió el salón. Ok, no nos ve, no nos ve. Ya se fue, ya se fue. Tengo que ir revisando los salones de adelante. Ya se fue. No se ve por acá. Ok, el de atrás ya lo revisé, ya. Tengo que ir por aquí. Muy bien, aquí hay otro. Otro cuarto. No hay llave. Oh, creo que viene para acá. Viene para acá, viene para acá. Ah, está en el cuarto de seguridad. ¿Dónde están las camadas? Oh, ya se metió. Ah, viene, no, bebé. Ya se fue. Ya se fue. Ah, tengo que estar esperando a que... ...se vaya. Ya se fue. Bien, vamos a revisar el otro salón. Aquí no hay nada tampoco. Vamos a ver por acá. Menos. Mira, acá está la llave, vietos. Pasillo B. Bien. Tenemos llave de pasillo B. A ver por acá. Uy, esto se ve... Ya, abrí el pasillo B. Ok. Estoy en el pasillo B. Vamos a revisar los salones. Tampoco hay libreta. Ah, viene para acá, enemigo. Ya se metió. Está por atrás. Ah, no, ya se fue. Ya se fue. Vale, vale. Aquí más baños. Acá está. Cuadrano, vietos. Tengo seis. Bueno. Llegamos cuatro. Faltarían seis. A revisar el otro baño. Tampoco. Tampoco hay nada. Ahí está, ya. Revisamos esto. Ok, aquí no hay. No, no hay por acá. Oh. Aquí está, aquí está junto. Está junto. Me voy de acá. Me voy de acá, me voy de acá. Ya, aso. Está atrás de mí. No, ya vio. Ya vio, ya vio. Vale, estoy en el pasillo A. Creo que es el pasillo A. Sí, sí, aquí ya revisé. Pasillo A. Me tengo que ir al pasillo B. Acá está el pasillo B. Listo, ya. Regrese. Ok, bueno, a ver. Aquí ya había revisado los salones. No sé si me faltó uno. No, ya no. Creo que tengo que revisar los demás cuartos. Que están adelante. Estos que están por aquí. Ajá. Los de acá. Aquí debe haber más cuadernos. O la llave. Para el pasillo. A ver. Oh, está muy grande esta habitación. Pugas computadoras. Pero no, no se ve nada. No, no hay ningún cuaderno. Ok, ok. Nos vamos. A ver por aquí. Aquí está. Cuadernos, novitos. Ya tenemos cinco. Nos faltan solamente cinco. Viene el enemigo. Viene para acá. Está aquí en el fondo. Está por aquí. Viene para acá. ¿Ya se fue? Creo que ya se fue. Ok, falta revisar aquí frente. ¡Aquí, mira! Acá está. La llave. Viento. Llave para escalera. Bien. La llave de escalera. Para subir al segundo piso. Bueno amigos, vamos a tener que ir. Es el pasillo C. No, todavía no puedo pasar. Vale, vamos arriba. Vamos a las escaleras. Ahora hay que irse todo este. Derecho. Para la escalera es en el pasillo. Ah, va. Creo que por ahí. Ajá, de este lado. Oh, oh. ¿Viene el enemigo? Oh, sí, aquí está en el fondo. Vale, bueno, acá está la puerta. La escalera, listo. Ya. Ah, mira, hay un sótano. Uy. Ya vio. Oh, ya vio el enemigo. Ya vio, ya vio. Oh, voy corriendo, voy corriendo. Vale, llegamos al comedor. Ah, no, no, no. Ay, sí, viene, viene. Rayos, rayos. Ah, aquí hay otra puerta. No, tengo que irme. Tengo que perderlo. Ok, me voy de acá, me voy de acá. Vámonos, vámonos. Listo. Vale, voy al segundo piso. Bueno, oh. No, este es el primero. Primer piso. Este es el segundo. Sí, segundo. Vale. Ya, vale. Llega a otra parte. Vale, aquí hay más salones. Salón, salón. Ok, aquí hay otro cuaderno, vientos. Tengo otro y creo que viene el enemigo. ¿Viene por acá? Que no sé si está aquí. No, creo que ya se fue, ya se fue. Ok, bueno, ya encontré otro cuaderno. Ya estamos en el segundo piso. Aquí botiquín. Ahí está el enemigo. Está adelante, está adelante. Ok, ya se fue, ya se fue. Ya se fue. Ah, necesito llave de oficina. Llave de la oficina principal. Ok, aquí hay otros baños. Ah, no, otro salón. Ok, ok. Pero no hay nada. No hay nada. Vale, vamos a revisar bien el segundo piso. Hay que ver que no dejemos nada. Solamente faltan cuatro cuadernos, ¿eh? Cuatro cuadernos. Y logramos escapar. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué más? Este... Cuartos, los baños. O aquí son dos. Ah, miren, llave. Mientos. Llave de... Pasillos, ¿eh? Mira, aquí otro cuaderno. Bien, ya solamente faltan tres. Nos faltan tres. Tres cuadernos. Y terminamos. Ok, no hay nada. Oh. ¿Viene el enemigo? ¿Está por aquí? No, no está, no está. Vale. A ver. Llegamos a otro cuarto. Otro salón. Y no hay nada. Oh. Está aquí junto al enemigo. Oh, no, ya vio. Oh, corre, corre. No. Ah, eso me salió aquí. Oh. Oh, no, no, no. Corre, corre, vale, vale. Voy por acá, voy por acá. Se dio la vuelta. No manches. Ok, ok, está. De este lado, bueno, aquí no hay nada. Voy corriendo. Ah, aquí hay otro cuaderno, mientos. Agarro, mientos, ya. Dos cuadernos. Oh, tres. Miren. Otro, otro. Oh, oh, oh. Aso. Voy a darme la vuelta. Voy a rizar de nuevo por si dejé otro salón. Otro, otro cuaderno, miren. Aso es que viene atrás de mí. Ahí voy de nuevo, ya encontré. Otro. Se me hace que el último cuaderno está en la oficina, eh. En la oficina principal. Se me hace que ahí debe de estar, eh. Vale. Oh, ahí está, ahí está. Ahí está el enemigo. ¿Ya se fue? Ya se fue. Vale, hace como di la vuelta aquí, eh. Bueno, ya tenemos pasillo C. ¿Qué tal si en el pasillo C, ahí está la, el cuaderno que nos falta? Vale, aquí no hay nada. Entonces vamos a revisar el pasillo C. ¿Ya tenemos la llave? O posiblemente en el pasillo C esté la llave del... de la oficina. Pero ya no vamos, vamos, vamos. Vamos de acá. Ok, aquí estaba... Ah, el comedor, el comedor, ¿verdad? Aquí ya no revisé porque me estaba presidiendo el enemigo. Ahora vamos a revisar. Si es que por acá, miren, aquí hay otro cuarto. Ok, llave, miren. Llave de la oficina principal. Bien. Ya la tengo, ya tengo, ya lleva la oficina. Entonces ahorita voy. Nada más reviso acá la puerta del comedor. Ah, hasta que por aquí estuviera el... el cuaer, ¿no? Pero no, se me hace que sí está en la oficina, eh. Miren, ¿qué es eso? Vamos a ver qué es esa cosa. Ok, un locker, miren. Está todo aquí lleno de... de sangre. Bueno, ya nos vamos. Entonces, voy a subir a la oficina principal. Vamos a ver si ahí de pura casualidad está el... el este. A ver, a ver, si está la... el último cuaderno. Bueno, aquí subimos. Este es el pasillo. Y tenemos que ir a la oficina. Uh. Uh, rayos. Luego me espanta el... el enemigo. A ver, oficina. Estaba aquí a la vuelta. Acá. Listo. Ya entré, amigos. Ya entré, ya entré. Tiene que estar por acá el cuaderno. ¿Qué nos falta? Vamos, cuaderno. Cuaderno, cuaderno. No, no está. No está el cuaderno. No, entonces está en el pasillo C. Oh. Oh, no. Ya me... Oh, no, ya me encontré el amigo. Rayos, rayos. Ah. Corro, corro, corro. Vamos de acá, vamos de acá. Corro, corro. Voy de aquí. Uh. Aquí está el cuaderno, miren. Ahí está. Ya, lo tengo. Vamos de aquí, ya. Escapamos. No vamos. No vamos. Uf. Voy corriendo. Ah. A ver. ¿Dónde está la escalera? Está por acá. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Abajo, abajo, abajo. Aquí está, aquí está. Vale, vamos a la salida. Oh, por acá, por acá, por acá. Nos viene siguiendo, ¿va? Sí. Ahí viene el enemigo. Oh, corro, corro, corro. La vamos a lograr. Ya, miren. Aquí está, ya. Adiós, adiós. Nos vemos, nos vemos. Creo que ya perdí el enemigo. Amigos, ya, llegamos. Llegamos, llegamos. Uf. Bien. Escapamos, amigos. Uh, lo logramos. Lo logramos. En esta nueva partida. Nuevo gameplay. Nos hicimos 18 minutos. Conseguimos 45 de dinero. Y 80 de experiencia. A su hecho, no. Bien, encontramos todo, eh. Nos fue muy, muy bien. Y bueno, amigos. Espero que este nuevo gameplay les haya gustado. Dale mal y te arriba. Si me gustó. También esplice al canal. Y recuerden, activa completamente la campanita de notificaciones. Para que llegue un mensaje. Que hay que suba un nuevo video. Yo soy Amigo Razer. Y nos vemos. Hasta la próxima.